...de las Naciones Unidas. Y él en ese momento dijo, estoy trayendo aquí a este lugar una cuestión de Estado. Y hoy Cristina cerró el círculo y dijo, esta resolución no la vamos a tomar nosotros como nos la había anticipado el año pasado. Nada voy a hacer sin consultar a los familiares. Pero fuimos allá este año. No solamente va a consultar a los familiares, sino que va a debatirse esto y va a llevar la propuesta al Congreso. Va a decir que hoy, más que nunca, el atentado a la AMI y el atentado a la Embajada de Israel son cuestiones de Estado y como tal han sido llevadas, algo que costó muchísimo, muchísimo durante tantos años de ocultamiento, de no investigación, de negar la posibilidad de saber la verdad. Y en un momento muy especial, porque la investigación sigue. Y hoy el filcán Lisman prácticamente tiene terminada una investigación también respecto de responsabilidades a nivel internacional en donde queda demostrado cada vez más la supuesta, así como entiende la justicia, hasta tanto no se lleve a juicio, pero vamos a decir la responsabilidad de algunos funcionarios iraníes en cuanto al atentado a la AMIA.